En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que aún ya no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que aún ya no estarás Es que Es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina Yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que me iban a alumbrar Y es porque al amarte Yo siento una paz Le doy gracias a Dios Porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer Muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti Que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender Que si estás aquí Hay todo y yo puedo lograrlo Yo te amo Tú sabes que te amo Que te amo Si yo no podría estar Te amo Una y mil veces más Te amo Yo te amo Tú sabes que te amo Que te amo Si yo no podría estar Te amo Una y mil veces más Te amo En este mundo no sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Mi alma Solo por ti Solo por ti No soles No te amo No te amo No te amo No te amo Gracias por ver el video.